La reacción de Job ante la calamidad. Job 1.13.22. Las calamidades al parecer comenzaron de inmediato para Job. Vinieron a él cuatro mensajeros, uno tras otro, con noticias cada vez más devastadoras. Job 1.13.17 describe cómo perdió todas sus posesiones, primeramente a manos de atacantes enemigos procedentes de la región que hoy corresponde a la sección suroeste de la península arábiga, los sabeos. Después lo siguieron los caldeos que procedían de la región de Babilonia, puesto que según parece Job vivió al sureste de Israel. Estos habían hecho grandes viajes para lanzar sus ataques. Entre esos ataques cayó fuego del cielo que consumía a todas las ovejas y a los siervos de la que las cuidaban, con la excepción del mensajero. Aunque se utiliza la expresión fuego de Dios, sabemos que en última instancia era Satanás quien estaba detrás de todo aquello. La peor de todas las noticias tenía que ver con su familia. Mientras los hijos y las hijas de Job estaban en un banquete en la casa del hijo mayor, soplaron unos fuertes vientos que derrumbaron el edificio. Todos sus hijos perecieron. Observe la rápida sucesión en que le llegaron estos horribles mensajes. Tal vez el mismo día, una vez tras otra, Job vio desplomarse su mundo, lo cual lo llevó a un repentino cambio total en su vida, tal como la había conocido hasta entonces. Job respondió de inmediato ante aquellos horrores y su respuesta estuvo de acuerdo con su carácter. En primer lugar, lamentó su pérdida. Rasgarse las vestiduras y raparse la cabeza eran acciones comunes en momentos de intensa angustia. Después echó al suelo como acto de adoración. Cuando lo golpeó la tragedia, su sometimiento a Dios y su andar con él lo llevaron hacia él. La proclamación de fe que hace Job destaca su personalidad y su confianza en Dios. Reconoce que sólo ha tenido un control temporal de las posesiones de este mundo. Y declara que él ha entrado a la vida sin nada y saldrá de ella de la misma manera. Véase 1 Timoteo 6.7 Después continúa la respuesta de Job con una proclamación de la soberanía de Dios. Job 1.21 Él sabe que lo ha recibido todo del Señor y se mantiene firme en su confianza. Satanás había dicho que cuando se le quitaran todas aquellas cosas, Job maldeciría a Dios. Sin embargo, la respuesta de Job fue la opuesta. Él alabó a Dios y lo más importante de todo es que no pecó acusando a Dios de actuar de forma incorrecta. En los peores momentos de su vida, mantuvo puro su corazón. Pregunta para comentar en clase. ¿En qué sentido las crisis y las calamidades ponen a prueba nuestra fe? Pregunta para la reflexión personal. ¿Le cuesta alabar a Dios cuando los tiempos son difíciles? Explique su respuesta. Llamado al discipulado. ¿Le sorprende la respuesta de Job ante sus pérdidas? Podríamos decir que tenía todo a lo que aspiramos. Familia, salud y riquezas. De pronto, las cosas cambiaron de forma drástica. Sin embargo, Job tenía comunión con Dios, lo cual nos revela algo acerca de su carácter y su naturaleza. Gracias a esa familiaridad, Job pudo confiar en Dios, incluso cuando se encontró en el punto más difícil de su vida. Dios nos llama a seguirle de cerca cada día y aprender de él a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar. Véase Mateo 11, 28, 30. Sin embargo, es cierto que esto no es cosa fácil. A veces, mantener nuestra confianza en Dios puede parecer lo más difícil. Reflexionen las palabras de Mateo y también en Hebreos 13, 5. Mientras, prepara su corazón para responder en fe a cuanto le presente la vida. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.